Música ¡Tira el otro! ¡Tira el otro! ¡Tira el otro! ¡Tira el otro! ¡Llame, llama el coronel! ¡Pues ya, que le pido llama! ¡Tira el otro! ¡Llame al otro! ¡Usted está como unos maricones! ¡Ya! ¡Usted es que se maten a tomar de que diablos! ¡Maricón no solo! ¡Ey! ¡No te tienes que llegar, eh! ¡Dame a mi, cuando vayamos y nos traigamos ahí! ¡Oye! ¡Pita el corazón! ¡Tira el corazón! ¡Tirón! ¡Tira la policía! ¡Nosotras, gente! ¡No le tiran! ¡No! ¡Le dame de policía! ¡Cera la policía! he hecho un poco de trabajo y 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